Bienvenido a casa, hijo. Cuéntame. He tachado otro nombre de la lista. Con eso ya casi has terminado tu trabajo y has recuperado tu rango. ¿Puedo hacer una pregunta, maestro? Hazla y te responderé. ¿Por qué esos hombres, Hubaí y Sibran? Ah, ¿no lo ves? Ellos preparan el camino y se aseguran de eliminar posibles amenazas, tanto viejas como nuevas. ¿Debilitarlos debilita a nuestro enemigo? Supongo que tiene lógica. Si ellos hubieran seguido con su trabajo, el nuestro habría sido en vano. No entiendo. Les infligimos un gran daño. Les hemos cortado los brazos, sí, pero nos enfrentamos a una hidra cuyos miembros cercenados vuelven a crecer. Pues cortemos su cabeza y acabemos de una vez. Pronto, pronto. Falta poco. Ya solo un hombre se interpone entre nosotros y la meta final. Volveré a mi trabajo. Cuanto antes acabe con ese hombre, antes me enfrentaré a nuestro verdadero enemigo. Antes de irte, yo también tengo una pregunta. Pues hazla. ¿En qué creemos? Solo en nosotros mismos. Vemos el mundo como es de verdad. Y esperamos que algún día todos los hombres lo vean. Y dime, ¿qué es el mundo? Una ilusión. Podemos someternos a ella, como casi todos, o trascenderla. ¿Qué es trascender? Reconocer que nada es verdad y que todo está permitido. Que las leyes no nacen de Dios, sino de la razón. Ahora he comprendido que nuestro credo no nos ordena ser libres. Nos ordena ser sabios. ¿Entiendes por qué los templarios son un peligro? Nosotros luchamos contra la ilusión. Y ellos la usan para mandar. Sí. Y para crear un mundo a su propia imagen y semejanza. Por eso te envié para robar su tesoro. Por eso lo tengo escondido. Por eso los estás matando. Mientras sobreviva uno solo, también sobrevivirá su plan de crear un nuevo orden mundial. Coge tu equipo. Busca al último hombre. Cuando muera, Roberto de Sable será por fin vulnerable. Así lo haré. Que la paz sea contigo, Altair. Creo que me alboreó. Ah, ha sido un rango 8. Yo pensé que era tu tema rango. Bueno, ya ha traído un cuchillote ahora sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde vas? Cállense. Gente metiche. A ver, ¿por qué caminan en círculos? Cállate, anciano. Vamos a acargarle a la ciudad gris. Vamos a acargarle a la ciudad gris. ¡Oh! Debería matarte aquí mismo. Pues órale. Oh, si este mod es más rápido. Está loco. Pinche viejito. Aguas. Ah, no mami. No, aléjese, aléjese. Este ve no tiene nada de equilibrio. ¡Ay, wey! ¿Dónde está la casa? Porque puedo. ¿Qué demonios está haciendo? Le valga madre, señor. Me ha dado otro nombre. Se hace llamar Sibran. Conozco a ese hombre. Lo acaban de nombrar jefe de los Caballeros Teutones. Vive en el barrio veneciano y, además, dirige el puerto de Acre. Empezará inmediatamente. Estos son los lugares donde debes concentrar tu búsqueda. Al este de aquí, en los muelles entre los marineros. En la capilla, al nordeste, junto a la cruz que domina el puerto. Y al norte, frente a la puerta de San Juan. Con eso me basta. Gracias por tus instrucciones. Altair. ¿Sí, Rafik? Quiero pedirte disculpas. ¿Por qué? Por dudar de tu entrega a la causa. No. Era yo el equivocado. Creía estar por encima del credo. No te disculpes. Como quieras, amigo. Ve con cuidado. Gracias, anciano. Ya me van a dar mi ballesta. Bien, al muelle. Pues nunca traBA. ¿Sap acá? Este tal... Estoy buscando una tala y así, cállese. Agárrate. Esa no es que alguien se aventa, hay otro asesino por aquí. Tu vida, acaba aquí. Órale, a ver quién acaba primero. Ah, nada más así. Salte. ¿Cómo que eres tan cruel? No me moleste, estoy sincronizándome, ¿sí? Bien, ya puedes disparar. ¿Verdad? Escuchad, solo por este día he rebajado todos los tracos. Venid. Ya está. Esta mañana llevamos al barco las últimas provisiones. ¿Cuánto hay? Ahí para varias semanas. Me pregunto qué anda planeando. Tal vez intenta huir. Está muy asustado por algo. Bueno, he de irme. Me ha pedido que lleve una carta a un mensajero en la puerta de San Juan. No debo hacerle esperar. Es todo lo que pide. Quita esa señora. Chéguele. Chéguele. Que te robó fue la señora. ahora estoy seguro de que yo lo tengo tengo el nivel también tal vez no hay ese así así que se puede salir a sacar al límite o pero no puedo pasar no no estoy chingando mira que me empujo el loquizo no y lecabu que usted dice no hay cobre no lecabu que usted dice no hay cobre no lecabu que sube no lecabu no no En el cachete Supongo que debo darte las gracias Aunque me las habría arreglado yo sola Aún así, me has hecho un favor Me aseguraré de que seas compensado Oh, los manados ¿Quién podría hacer a mí? El pagano Esta parte no me gusta Porque este no sabe nadar Me voy a morir No puedo poner loco Porque se ve mal Ah, se está afuera Hay que ir allá Hay que ir allá Ven, monje, ¿qué les pasa? Han armado pero con mi protección ¿Qué? No te entiendo nada, no me dejes. Márquese. El ganado. Aquí no es la atalaya. ¡Ah! Agárrate. ¡Ah! No me pueden alcanzar. Campesino es tu padre, culero. ¡Órale! ¡Atena la atalaya! ¡Atena la atalaya! ¿Por qué suena si nadie me persigue? ¿O sí? ¡Atena la atalaya! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Amén! ¡No, no! ¡Amén! ¡Atena la atalaya! ¡Tú, cómo es el qué? Llegué, ya cállate, pincho el arma de carro Ah cabrón ¡No mames, no mames! ¿Por qué este güey no sabe nadar? ¡Quieto! ¿Ya sincronice? Sí, ¿verdad? Estos borrachitos, ¿cómo no se caen? ¡Oh, un templario! ¿Por qué está haciendo esto? Las escrituras de los barcos deben presentarse al tribunal de la cadena manchera a mediodía. ¡Sin decepciones! ¡Sin retrasos! Se ha decretado que todos los barcos se entreguen a la orden de la cadena manchera. Las casas y reclamaciones se interpondrán ante el representante del gremio. ¡El que no acate estas normas será encarcelado! ¿En serio tengo que salir? ¡Bandito! ¡Jauré tu peor! ¡Nadie va a ayudar a mí! ¡Oh! ¡No! ¡Es interesante dele! ¡Aprende el audio síntil se dicen! ¡Pero qué no fiké! ¡ kahow güey! ¡ ¡No ca eras nada más lo que confia! ¡Ahí vienen! Ah, me será ahí, pendejo. No tengo que, no tengo que. No sé si te permite estar aquí. Chet, a los dos. Los miembros de la tripulación se presentarán a la orden para su alistamiento en la flota. Todos los barcos deben quedar libres de tripulación y de carga. Los capitanes deben presentarse ante uno de los responsables de la orden teutónica para ser reasignados. Cualquier intento de retener una de las naves incautadas se castigará con severidad. Aquí hay que hacerme los madrasos, órale. Sí, sí, sí. Me voy. Me levantéis. Estábamos. mía. Solo obedezco órdenes. Si quieres recuperar tu barco, habla con el tribunal. No es eso lo que busco. ¿Qué buscas? Si Brand ha confiscado casi un centenar de naves. ¿Con qué propósito? Un bloqueo. Navegarán hasta mar abierto para establecer allí un perímetro. ¿Por qué? ¿Es que Salahadín pretende atacar por mar? No, no es para defenderse de él, sino de nuestros barcos, para negarle más tropas a Ricardo. ¿Por qué un aliado de Ricardo quiere debilitarle de esa forma? No lo sé. Pregunta a Sibran. Son sus órdenes. Yo solo tengo que hacerlas cumplir. Ahora, deja que me vaya. Te he dicho todo lo que sé. Lo siento. Nadie debe saber que estoy aquí. Hándele. ¿Qué? 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 ¿Te han dejado entrar en la ciudad o te has abierto paso? Quizás debería mostrar más respeto, dado que ahora necesito tu ayuda. La otra noche estuve en la taberna del puerto e insulté a la esposa de un caballero teutónico, o eso dicen. Ahora me persigue un grupo de caballeros. ¿Podrías echarme una mano o una espada? Si regresas antes de que abandone la ciudad, te daré la información que poseo. Ok, son tres. Y este es el primero. ¡Ah, cómo ese pendejo! ¿Te han dejado entrar en la ciudad o te has abierto paso? Quizás debería mostrar más respeto, dado que ahora necesito tu ayuda. La otra noche estuve en la taberna del puerto e insulté a la esposa de un caballero teutónico, o eso dicen. Ahora me persigue un grupo de caballeros. ¿Podrías echarme una mano o una espada? Si regresas antes de que abandone la ciudad, te daré la información que poseo. Está bien, ahora sí ya no la cagaré. No, 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 ni un pedo. No, 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 no. ¡Tienes que te volvíes! ¡Ahí eres un maldito hombre! Una familia está enferma y se muere por sobra alguna moneda? Una... ¡No te mares! ¡jenféjsele! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Oh, no te arrastan! ¡Se te va a disfrutar! ¡Muy bien! ¿Eso es para que no me veas? ¡Mierda! ¡Quitese, señora! Esto es un mal augurio. Muy bien. ¿Dónde estás? Queda de vuelta. ¡Mierda! 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 ¡Hay un asesino suelto! Las mataron a dos. No... No, no puede ser. ¡Esta delincuencia! Un loco... Eres un hombre con suerte Estás vivo y yo aún no he salido de Acre Te diré lo que sé Lo único más peligroso que un marinero borracho Es uno airado Sé que no te digo gran cosa Pero con tu sabiduría seguro que te servirá de algo Pues más o menos me ayudaste Pítese ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué si maté a tres? Me vale Oh mierda Aquí no me ven En la casa está Ah, está enfrente de mí Siempre se dan sus rodillas Saludos hermano ¿Qué tal va tu investigación? Ya sé todo lo que se puede saber de mi objetivo Ilumíname con tu sabiduría Dicen que Shibran está consumido por el miedo Enloquecido por la certeza de su muerte inminente Ha cerrado el barrio portuario Y ahora se esconde esperando la llegada de su barco Eso lo empeora todo Pero ¿cómo se habrá enterado de tu misión? Los hombres que he matado se conocían Almohalim me ha dicho que han corrido rumores de mis hechos Debes estar alerta, Altair Desde luego, Rafik Pero creo que esto me vendrá bien El miedo le debilita Avanzando la memoria a un bloque más reciente No te creo en nada, pero bueno Si Brad se retira pronto a su barco privado en las muellas Será el momento perfecto para atacar ¿Quieres ayudarme? No Chinga, Altair Quítate, gordo Y ahora es la otra entrada Fija esto tú, ¿sí? Oh, ¿qué pasa aquí? Os equivocáis, maestre Shibran Jamás me atrevería a iniciar la violencia contra nadie Y mucho menos contra vos Eso decís Pero nadie ha salido en vuestra defensa ¿Qué debería pensar? Yo... yo llevo una vida sencilla, mi señor Como cualquier sacerdote No nos gusta llamar la atención sobre nosotros Tal vez O tal vez nadie os conoce porque no sois un hombre de Dios Sino un asesino Nunca Lleváis la misma ropa Si ellos se cubren como nosotros Es solo para inspirar incertidumbre y miedo No os dejéis engañar ¿Me estáis llamando cobarde? ¿Desafiando mi autoridad? ¿Es que acaso pretendéis volver a mis propios caballeros en mi contra? No, 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 no Yo... yo no entiendo ¿Por qué me estáis haciendo esto? No he hecho nada malo Es curioso que digáis eso Porque... Yo no recuerdo haberos acusado de ninguna fechoría ¿Son acaso los remordimientos los que os impulsan a confesar? No tengo nada que confesar Oh... desafiante hasta el final ¿Qué queréis decir? Guillermo y Garnier se confiaron demasiado Y pagaron por ello Con sus vidas No cometeré el mismo error Si en verdad sois un hombre de Dios Sin duda el Creador os protegerá Y él detendrá mi mano ¿Estáis locos? Es que ninguno de vosotros impedirá esta sin razón Está emponzoñado por su propio miedo Y por ello ve enemigos donde no existen Veo que la gente comparte mi preocupación Lo que hago Lo hago por acre Manteneos alerta Informad de cualquier actividad sospechosa a la guardia Dudo que hayamos visto al último asesino ¡Malditos bastardos! Ahora volved al trabajo Al agua ¡Gracias! 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 Escaparo va a estar cabrón A ver si no me matan Yo tampoco Cállese Bien Bien Si nadie quiere mover un dedo en defensa de vuestro maestro mas cariño no 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 me atreende el libo ahhh me hace trabajo ¡Ya matenme! ¡Ya se trabó! Y se acabó. Si en una lucha eliges tu hoja oculta, podrás deshacerte rápidamente del enemigo que has tirado al suelo. ¡Gracias! 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 ¿Estás aquí? ¡Gracias! 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 ¡No mames! Los vigilantes que has liberado pueden bloquear a tus perseguidores y romper su línea de visión. Cállate máquina, estoy sufriendo con esto. Sí, se ve genial. Cállate máquina, estoy sufriendo. No hay nada. Eso es lo que temo. ¿Vos no creéis? ¿Cómo puedo creer después de lo que sé, de lo que he visto? Nuestro tesoro es la prueba. ¿Prueba de qué? Esta vida es todo lo que hay. Pues quedaos en ella un poco más y contadme vuestra parte en el plan. Un bloqueo marítimo para evitar que los necios de los reyes cristianos enviaran refuerzos cuando hubiéramos. ¿Conquistado tierra santa? ¡Liberado, estúpido! ¡De la tiranía, de la fe! ¿Liberado? Habéis destruido ciudades y controlado sus almas. Habéis matado a cuantos se oponían. Solo obedecí a órdenes. Creía en mi causa. Igual que tú. Ah, sí. Aquí me quedo. ¡Ya vete! Tú no te fuiste. Yo te dije. ¡Merda! ¡Vámonos a la verga! No sé por qué no me tornen a estos vatos. ¡Vámonos a la verga! Es superfortaleza. Me gusta. No hay fortachines, ayúdenme Ah, mierda Muévete, cabrón Oh, mierda Las llaves de la luz se fiegan ¡Suscríbete! ¡Maldito la luz! ¡Viva! ¡Viva! Fíjese. Ni aquí me puedo esconder. Aquí con las tías. ¿Qué cuentan, señores? No puedo esconder. ¡Nos vemos! ¡Hasta la lista! El Espíritu, asalad las muchas veces te llaman la gente. ¡No! ¡Es que alguien tiene que hacerle lo que es nuestro pueblo! ¡Claro una parte de nuevo! ¡No! ¡No! Corre, corre, corre. Ah, sí. Gracias, Rafik. Demasiadas cosas en la cabeza. Cuéntamelas. Deja que te ayude. Antes debo encontrarle sentido, pero gracias por tu ofrecimiento. Se trata de los hombres a los que matas. Sientes algo por ellos. ¿Cómo? Ah, amigo. Nadie espera que disfrutes de estas misiones. Culpa, dudas, simpatía. Todo eso es comprensible. ¿No debería temer esas emociones? Debes aceptarlas. Ellas te hacen humano. ¿Y si me equivoco? Si esos hombres no merecían morir. ¿Y si estaban confundidos? Descarriados, quizás. Pero de intención pura. Yo solo soy un Rafik. Eso está más allá de mi entendimiento. Quizá Almo Alinti ayude a comprenderlas. Sí. Tal vez. Gracias, Rafik. Es un placer ayudar a alguien con tanto talento como tú. ¿Entonces ya me puedo ir? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? Avanzando la memoria a un bloque más reciente. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.